Bueno, 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 y encima ahora se mueve y electrificado, madre mía, el caja de tinta está cabreado, y donde está todo lo que había pintado, ¿ya? ¿Qué pasa petardos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Splatoon, vamos a continuar la aventura donde dejamos el capítulo anterior Recordad, os dije que fuera de cámara subiría a nivel 8, cosa que he hecho, he bloqueado unas cuantas al más, pero de momento me quedo con mi super rodillo para el combate Porque es lo que mejor me viene para intentar subir a nivel 10 cuanto antes, ¿vale? Recordad que en el capítulo anterior desbloqueamos la posibilidad de ir ya por el jefe, quien sería este Así que nada, vamos a llenarlo de esto de tinta, ¿o no hace falta? No, directamente vamos a por el jefe Supongo que cuando derrotemos al jefe, desbloquearemos, quitaremos esa barrera y podremos ir Venga, ZL Hola Reajustar vista, ya lo sé Empieza aquí yo pintar gratuitamente, vale, ahí tenemos el seguro, debe ser que directamente nos ofendamos al jefe Hostia, pues eso es un mega... pulpo cubo Es un pulpo cubo Vale, ¿y cómo lo derroto esto yo? Vale, supongo que va pintando Vale, entiendo que me tengo que subir por aquí y darle al tentáculo, ¿no? Hasta que reviente Vale Ya saca otro tentáculo que supongo que es el que tengo que dañar Y se va rompiéndolo en la caja El tío se va cabreando Venga, tíate A lo presentar Venga, pinta, 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 pinta Entiendo que hay que pintar por aquí Ah, no me da tiempo Bueno Vamos a ir copiando tinta ¿Dónde vas? Hala, ya lo tengo Vamos por aquí Yala Tentáculo reventado Y ahora saldrá tentáculo por otro lado Bueno, 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 bueno Y encima ahora se mueve Y electrificado Madre mía El caja de tinta está cabreado Y ahí está todo lo que había pintado ¿Ya? Venga Hay que pintar todo esto No sé yo Uy, no me da tiempo Bueno, pues ya lo tengo medio pintado todo Que es lo que me interesaba Venga, que sí Hala Corre Ahí estamos Pues ya está Reventado otra vez ¿Y ahora qué? Autodestrucción, ¿no? Sí ¿Y el siluro que estaba dentro o qué? Bueno, bueno, ahí está Conseguido Conseguimos las bolitas Ahí está Un plano Y le miramos al siluro 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 O sea, lo que ha quitado Prototipos de armas de asalto Octarianas Diseños de ingeniería Armancio Todo tinta Y armenía todo tinta Zona de tiendas bajo uno Cosmópolis Ajá Es el librito que me ha desbloqueado Vale Y ahora Pues lo que os he dicho Cortocircuito Y la barrera esa que había ahí Pues Desaparece Y podremos ir al siguiente Área Pero eso va a ser en el siguiente En el siguiente episodio Ahora voy a hacer un pequeño corte Vale, nos toca Puerto Jurel Se pinta bien, yo creo Este puerto Mira, se va con el pizzer gigante Bueno Otro vamos cuando nos interesa Que es pintando todo lo que podamos Y más Ala Tu pinta Sin tinta Pero bueno Recuperamos aquí en un momento Rápidamente Y volvemos a pintar Que me gusta mucho más esto Porque tiene mayor superficie Para la hora de pintar Y que es uno de eso se trata Bien Mira, que a ti No me tenía que quedar justo Sin tinta ahora Jaja Pero me he convertido en Super Siluro Ah Lástima Ha parecido mal Jole Vamos detrás de este A ver si podemos ir a por ahí Pillar a desprevenidos Vamos A los dos Venga ya Pero si te tenía ahí Si te has pasado por encima Tío Buah Mi equipo ¿Qué pasa? ¿Estoy solo o qué? No sé ¿Qué está haciendo mi equipo? La verdad Bueno Aquí ha muerto Un aliado mío ¡Hala! Qué cabrón El del franco ¡Hala! Ahí está Mi mortalidad Que quede bien clara ¿No? ¡Hala! Para que siga disparando Pues pronto se queda uno sin tinta ¿Verdad? Buah Y encima en el peor momento Madre mía ¿Qué malo está haciendo? Ahí estamos Julio Julio se ha eliminado Vamos a pintar todo esto Que lo necesitamos urgentemente Nada, nada Ya lo pinto yo Si eso He eliminado Julio sin tinta ¿Cómo me lo puedes explicar tú? Si lo tenía tinta Pero bueno Me queda aquí recuperando tinta ¡Hala! Vamos a pintarle todo esto Su territorio Vamos a aprovechar Venga Nos hemos matado mutuamente ¿En serio? Bueno Me nos da una piedra Obviamente hemos perdido Poetito la pinta que hemos perdido Estrepitosamente Pero estrepitosamente Y eso que me he ido yo Ahí de aventura ¡Hostia! Que hemos ganado Gracias a que me he ido yo A tomar por su culo ¡Hala! Pues menos mal Porque menuda mierda de equipo Ha tocado ¡Mil setenta y dos! ¡Locura! ¡Locura! ¡Mil setenta y dos! ¡Buah! ¡Buah! Pero ocho mil seiscientos Necesito para nivel nueve O sea Es que aquí Para subir de nivel O sea La gente que está a nivel 50 Vive por y para Splatoon ¡Vamos allá! Pintando todo lo que puedo Usted esta música No la había conocido yo No la conocí Está chula Vamos por aquí Tranquilamente Pintándolo todo ¡Hostia! ¡Joder! ¡Corder el pincel! ¡Usted! Me la he liado ahí Pardísima, ¿no? ¡Ah! Ayudándole a pintar Un poquito, ¿no? Venga Vamos por aquí Tranquilamente Bien ¡Buah! Aquí hay mucho trabajo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! Juego con el Arturo ¡Venga! Ahí estamos ¡Ja, ja! ¡Te pillé! Vamos a tener la espinita Toma ya Nos quedamos aquí un poquito Recuperando tinta Necesitamos Urgentemente ¡Venga! ¡Y a repintar! ¡Madre mía! Estos nos han dado cuenta Que en su propio territorio Estábamos ahí dándole Pues saco ¡Uh! Mira cómo venía ese Por ahí detrás ¡Hasta luego, Lucas! ¡Voy con los míos! Y vuelvo a recuperar El territorio perdido ¡Venga! Pero muérete ya, tío Para, para, para Ahí estamos Y había uno Que venía detrás Mía Ahí está ¡Hala! Vete a darle Pincelazos a otro ¡Ja, ja! Está todo guapo esto ¡Ay! Pero como has podido Matarme ¿En magé? Bueno 696 puntos No está nada mal Vámonos aquí Venga, hay que seguir pintando Que no pare Así vamos a los 800 puntos Por Dios Venga, 800 puntos Me voy a quedar corto Me he quedado corto ¡Chao, huesos! Yo creo que hemos ganado ¿No? 51 con 3% No está nada mal 1265 puntos Modificación de más 300 1087 Toma ya el primero de mi equipo Con 5 muertes provocadas Y 3 propias No está nada mal Así sí que se sube rápido el nivel ¿Ves cómo compienso el rodillo? La verdad es que sí Mucho Mucho, mucho Pues yo me despido aquí De estar con vosotros Voy a intentar fuera de cámara Subir hasta el nivel 10 Y así en el próximo episodio Ya os traigo un poco El combate competitivo Y vemos qué tal nos va Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Si así Dale me gusta Suscríbete Comenta y esas cosas Que es gratis Y me se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!